De donde quiera que me hable La respuesta es inmediata No me entiendo con nada Porque la chamba es la chamba Siempre le llego al precio Sin reclamos de la raza Yo mismo quedé una boda Un bautizón, una posada De los velorios también Inclusive de piñata Pero no le llevo dulce Si no polvo que aliviana Y muchos creen que no trabajo Porque me miran paseando No saben pues que mi socio Siempre lo ando manejando Este me lleva y me trae Nunca se me anda arrancando Mi trabajo fue peligroso Aunque ya soy arreglado Con chocos municipales Y policías del estado También con los federales Y con los guachos vendados Ya me atoraron Ya me atoraron dos veces La mercancía no llegó Desde que esperando a los clientes Que son de rasgo mayor Pero cuando me atoraron dos veces Pero cuando a mí me suelte Doble porción llevo yo Y muchos creen que no trabajo Y muchos creen que no trabajo Porque me miran paseando No saben pues que mi socio Siempre lo ando manejando Este me lleva y me trae Nunca se me anda arrancando